Dos Scar H Osea, la vez que yo quiero Scar H No me la saco Pero la vez que no la quiero, si me la saco Osea como que, bueno que yo siempre quiero Scar H Pero cuando yo tengo uno Viene otro Y me quedo flipando colores Bueno chavales Les voy a dejar en la descripción mi otro canal Que me he creado Que es como de vlogs De algo que tengo Y vayan a verlo Y Nada, voy a hacer un like A ver como nada Este es Fortnite Osea, es imposible que tu no sepas que juego de Fortnite Y si no lo sabes Vete a mi canal, bueno no, suscríbete a mi canal Bueno, aunque dudo Que todo el mundo lo sabe Digo, no dudo Sé que todo el mundo lo sabe Yo, yo, yo Es hora de me conquistar mi peor, y para hacer eso, Erika, hashtag Jerika, hashtag, Oh, I need that. I got you. Erika booked us a pedicure, and I'm down, because, like, I need it. I need it, man. I have the ugliest feet in the world. So, without any further ado, let's get. All right, okay. Quit procrastinating. Let's go. A pedicure. Thank you. Personally, I think orange will look great. Thank you, brother. Oh, I'm not kidding, man. Yo. I'm not kidding, man. I'm not kidding, man. Is it hot? I'll kill the gang. Okay. What is that? I have a thing. It's, uh, I'm a little insecure. It's about my feet. It's because that's it. You're for a illustration here. Wait. This one. I'm ready. Aquí tengo dos carachos legendarios Digo, una legendaria y otra es Es que yo no sé si tiene miedo Cuando la gente venga No, para que si te eso le El es el más abajo del chuta Lo que yo sé Ahí no, o sea yo me voy a ir de aquí Yo se no estaba yendo para ver 21 Digo, lo que voy a ir de aquí No, lo pensé ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál cambio? Por eso me lo hago Porque con la chiquita Me la pone otra chiquita Casi todo lo que yo tengo Es de color Diable, todo lo que yo tengo Es de color Chavales Vamos a quedarnos Acá De la chiquita Quiero que te salga ¿Aquí? Pero no te lees ¿Aquí? 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 ¿Por qué pensaba conmigo? No, porque después cuando venga la tormenta Pero la tormenta no te da ahí Haz lo que tú quieras No, está bien No, no, con lo que tú quieras No Tío, si me matan Como que me va a dar una No me va a dar rabia Pero me da como que pena Chavales, chavales O sea, como que yo hice Mucha cosa, crack Dos caraches Un sniper Y una chichipá Y cinco menos O sea, es que ya con las dos caraches Está bien Literal Hay otro Hay otro Hay otro, tiene que haber otro Pero, ¿cuál es la otra? Espérate, espérate Dame a escuchar los pasos Cállate ¿Y cómo tú sabes que hay otro? No, no hay otro No hay otro Coge la cosa Pásalo por encima ya Pásalo por encima Pásalo por encima Pásalo por encima No, tú no lo coges La pistola no se coja Pero pásalo por encima ¿Qué puede coger? ¿Y esto? No, loco, yo tengo que ir Coño, tío Yo me cago en la madre De la puta De la madre De bien Loco, ¿pero cómo? ¿Cómo, loco? ¿Cómo? Oh, Dios mío Tío, Dios No No, tío No, no, no No, güerón No No No, no Yo quedé de... No, ya, loco Una más, una más Una más, una más Una más, loco Una más Con él siquiera me sonra, loco No, no Tenemos una más Mac 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 ¡Ahhh! ¡Lo que le estaba de este rey! ¡Lo que le estaba de este rey! Es que no los dejo, es que ya no quieren. Votó agua. Hay que operar, hay que operar, tío, rápido, vamos, hay que operar, ya está sano, listo, ya está bien Madre mía, que son todas estas cosas, tío, mira, flipa las bolitas, todo, tío Madre mía, madre mía